16-08-15 Es el segundo video hoy. A ver, estoy intentando recordar exactamente qué es lo que me cabreó tanto. Era un momento que había mucho estrés, mucha discusión antes. Luego yo estaba en mi habitación. Me acosté un momento en mi cama y abrí un poco los ojos, no llorando, pero estaba como agotado. En este momento entró mi madre y me dijo algo parecido como, ah, que tú no has sufrido lo suficiente. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo he sufrido un montón. Yo casi, en primer lugar, casi me hubiera muerto en la anorexia. Yo estaba delgadísima, delgadísima. Yo estaba para morirme. Para morirme estaba. Es una razón por la que estoy también sufriendo de las consecuencias de la anorexia, siempre mano frío, y no tengo carne en los brazos, no tengo circulación de sangre. Y también, una vez, casi estaba muriendo en la nieve. Yo estaba, fui a esquiar, me quedé sola, muy sola, nadie alrededor, con la nieve, hasta la garganta, ¿eh? Casi me hubiera muerto en la nieve. Luego, una cosa muy difícil también que he hecho, he sufrido, he dormido en suelo, en el parco, tres días, con mareos, mudanza, con la furgoneta, cruzando toda la ropa, durmiendo en autopista, sola, siempre con chillo en la mano. Eso no hace una mujer normal. Eso hace como... Debería empezar a haber empezado desocerrón mucho tiempo antes. Y luego me dice, ah, ¿qué? Tú no has sufrido suficiente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto tengo que sufrir? Si fuera por mí, no hubiera nacido. Me gusta ver videos y producir videos a lugar de confrontación cara a cara, porque a menudo uno no escucha al otro y ya está pensando lo que va a contestar. Por eso me gusta mucho más esa forma de conversación, de ver videos y producir videos. Y como he dicho en el video anterior, estoy muy acostumbrada de vivir sola, o sola... Bueno, yo estoy muy acostumbrada de... Aunque tengo ya ahora casi voz de hombre, pero estoy muy acostumbrada de... Sigo utilizando el baño de las mujeres. De todas formas, estoy acostumbrada de ponerme la gorra. Más bien, esconderme en la gorra y... Bueno, visitar a los padres, o mi madre en mi caso, es una cosa. Y empezar a vivir juntos es... Bueno, mi madre ya cumple ahora este año 76 años, quién sabe cuánto tiempo vive. Así que creo que... Sí, de todas formas, me gusta vivir casi sola. Y quiero también estar ahí por si ella necesita mi ayuda, pero... Creo que en el futuro voy a estar mucho más seria con ella y... Hablar mucho menos yo, yo. Porque más tiempo estoy hablando con ella, al final... Ella siempre olvida muchas cosas de... Por ejemplo, olvida de poner cosas a poner a la nevera y deja cosas al sol que hay que... Y no cierra esto y parece que tengo que correr detrás de ella, corregir los fallos. Pero yo no quiero criticar y tampoco quiero que ella me critique, especialmente cuando estoy en mi habitación. A eso estoy súper alérgica, a que alguien venga a criticarme. Porque si no tengo privacidad en mi habitación, en mi habitación, yo no sé a dónde tengo que huir. Yo siento como que... Yo tengo que huir a no sé dónde o al cementerio. Yo sé cómo loabas un mes, pero... Sí. Gracias.